Primera línea. María de los Ángeles Nibón. Denuncian al notario Abacuc Sánchez Heras por fraude, falsificación de documentos y abuso de autoridad. La impunidad con la que ha actuado desde hace muchos años el notario público Omar Abacuc Sánchez Heras al extender documentos falsos de propiedades ejidales o comunales podría tener graves repercusiones penales al ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado de acuerdo con la carpeta de investigación 5325 barra diagonal FVCE barra diagonal Oaxaca barra diagonal 2022 por fraude, falsificación de documentos y abuso de autoridad. Lo anterior en agravio de un profesor jubilado de 79 años Manuel Vázquez Villegas y de su esposa de 73 años Guadalupe Reyes Sánchez, ambos de la tercera edad, quienes pagaron la cantidad de 250 mil pesos en efectivo por dos lotes en el paraje, la nopalera, en Santa Cruz Jojo-Cotlán, el cual resultó que ya habían sido vendidos a muchas personas, por Vivales, en presunta complicidad con el notario en mención. La historia es la siguiente. En la querella de fecha 15 de febrero de 2022, las víctimas procedieron en contra de los autores materiales e intelectuales cuyos nombres son Yadira Guzmán, Carla Ramírez y Raimundo López González, así como del notario número 38 Omar Abacuc Sánchez Heras, como coautor de los hechos puesto que fue en sus oficinas, donde se hizo la entrega del dinero al supuesto dueño, quien en un principio le había dicho que le extendería un contrato de compraventa y al final le entregaron un contrato falso de cesión de derechos agrarios, puesto que los terrenos son propiedad comunal. Y aquí el notario cayó en falsedad, porque su documento no tiene ninguna validez ante autoridad alguna. La cesión de derechos agrarios debe ser emitida por el Comisariado de Bienes Comunales en este caso, de Santa Cruz Jojocotlán y Abacuc Sánchez Heras lo sabe, mintió. El afectado Manuel Vázquez Villegas al narrar los hechos señala que con fecha 8 de noviembre de 2021, recibió en su perfil de Facebook del usuario Yadira la propuesta, Manuel se vende en lotes, y que se ubicaban delante de la unidad deportiva de Jojo y dio el número celular 951-655-9220, con las medidas de 10x16 en 100 mil pesos y 10x21 en 150 mil pesos. En su denuncia detalla que al ser profesor jubilado y contar con un ahorro en una institución bancaria, en donde además le depositan la pensión bienestar, le comentó a su esposa sobre los lotes en venta, quien le sugirió que le hablara a la persona que lo había contactado para ver los lotes, y así lo hizo el 10 de noviembre de 2021. Al llamarle a Yadira, le respondió que se llamaba Yadira Guzmán y que los lotes estaban en el paraje, la nopalera, de 400 metros cuadrados en 150 mil pesos cada uno, y como soy vecino de Santa Cruz Jojocotlán desde hace 40 años, conoce el lugar y sabe que tiene muy buena ubicación y de inmediato hicieron el trato para verlos al día siguiente, el 11 de noviembre de 2021 a las 12 horas. Al llegar al paraje, la nopalera, se encontraba una mujer a quien le preguntó que, si ella era Yadira Guzmán, respondiendo que no, que ella se llamaba Carla Ramírez y que su tío Raimundo López González era el dueño de los terrenos, que Yadira era quien los promocionaba por Facebook. Aunque por los dos lotes le pidieron 300 mil pesos, el supuesto dueño a quien Carla Ramírez le llamó para hacerle la rebaja se los dejó en 250 mil pesos. Ellos accedieron y fueron citados nuevamente al siguiente día 12 de noviembre de 2021, para ya cerrar el trato con el presunto dueño. En esa fecha se presentaron nuevamente al lugar donde se ubican los predios, ahí ya en presencia de Raimundo López González, cerraron el trato y les pidió un anticipo de 4 mil pesos para asegurar la compraventa, y lo citó el 16 de noviembre de 2021 en la notaría número 38 de Omar Abacuc, Sánchez para los trámites y la entrega del dinero. El 13 de noviembre el profesor jubilado acudió a la sucursal bancaria para retirar de su cuenta de nómina, 200 mil pesos, del cual se tiene una copia del estado de cuenta en el que aparece el retiro de dicha cantidad. Puntuales el martes 16 del mismo mes se presentaron ante el notario en calle Independencia número 1000, 202 en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez donde hicieron la entrega de 246 mil pesos a Raimundo López González puesto que ya le habían dado un anticipo de 4 mil pesos. Ahí el notario entregó el contrato falso de cesión de derechos agrarios e incluso por ese trámite sin validez. Les cobró 6 mil pesos de acuerdo con la declaración del afectado, del cual también tenemos una copia de su denuncia ante el Ministerio Público. Otra mentira más que obra en el citado contrato expedido por el notario Sánchez Heras, señala la víctima, es que en su último párrafo dice que otorgamos nuestra voluntad ante los testigos Rosalba Jacaranda Silva Hernández y María de los Ángeles Núñez Pérez, a quienes el afectado no conoce, nunca las vieron en la notaría y mucho menos presenciaron que firmaran el referido contrato. El problema se vino el 20 de noviembre de 2021, cuando el profesor jubilado y su esposa acudieron nuevamente a los predios llevando palins y alambre de púas. Para acercarlos y grande fue la sorpresa al llegar al lugar, en la entrada del predio, la nopalera. Ya habían cartulinas con la leyenda, se buscan por defraudadores de terrenos, con fotos pegadas no muy visibles del sexo femenino y masculino, pero además habían cintas de plástico de color amarillo pegadas en forma de X que decían. Recaución. Ahí empezó el peregrinar de quienes fueron defraudados, y así se los confirmó la presidenta del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz, Jojocotlán. Beatriz Reyes Aldaña, a quien fueron a buscar, luego de revisar la supuesta sesión de derechos, y esta les dijo. Los engañaron, los defraudaron, esos terrenos pertenecen al comisariado. Ese señor Raimundo López González con otras personas se dedican a vender lotes que no les pertenecen, ni en posesión ni en propiedad, tenemos antecedentes de que se los han vendido a muchas personas. Cualquier documento hecho ante notario que tenga que ver con terrenos comunales es falso, y ese notario, Omar Abacuc Sánchez Heras, se presta a esas cosas. Y esos lotes que les vendieron se lo han vendido a muchas personas ante el mismo notario a veces con el mismo. Nombre del supuesto propietario, a veces con otro nombre, pero el notario sabe de esto. Entonces actúa en complicidad con sus defraudadores, les dijo la presidenta de bienes comunales. Por lo tanto, les remató. También la supuesta constancia de posesión a favor de Raimundo López Vázquez que se anexa al contrato es falsa. Ante la gravedad de los hechos, la víctima, el profesor jubilado Manuel Vázquez Villegas y su esposa Guadalupe Reyes Sánchez, piden al fiscal Arturo Peinberg Calvo no archivar su denuncia y llegar hasta sus últimas consecuencias, porque pareciera que el notario Sánchez Heras actúa en completa impunidad cometiendo delitos. Exigen la devolución de su dinero y piden que también intervenga el presidente del Colegio de Notarios a cargo de Noel Salvador Ramos López para que se sancione severamente la actitud fraudulenta e incluso retirarle el Fiat a Sánchez Heras, quien es capaz de vender hasta el Palacio de Gobierno sin el mayor recato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!